Muy bueno fui y también amigable Muy bueno fui porque a mi algo falta Muy bueno fui, bueno este año fui Muy bueno fui pero siempre es más duro Muy bueno fui pero donde está el karma Muy bueno fui, bueno este año fui ¿Qué? ¿Qué? Me vas a preguntar En mi vida solo hay desilusiones Bien o no todo está bien No estoy seguro y reservé una cita Muy bueno fui y también amigable Muy bueno fui porque a mi algo falta Muy bueno fui, bueno este año fui Muy bueno fui pero siempre es más duro Muy bueno fui pero donde está el karma Muy bueno fui, bueno este año fui Que soy normal o no Estoy más loco que otros pacientes Bien, todo lo hecha bien ¿Dónde está el karma, Doc? No hay más paciencia Porque bueno fui y también amigable Porque bueno fui y trabajé sin descanso Muy bueno fui y estresado me siento Muy bueno fui, bueno este año fui Muy bueno fui pero siempre es más duro Muy bueno fui pero donde está el karma Muy bueno fui, bueno este año fui Muy bueno fui Hoy en mi vida solo fui, no fui, no fui No fui, no fui, no fui, no fui, no fui El tiempo se acabó ¿Qué más da si en mí solo hay tristeza? No, quiero decir adiós Si tan solo pudieras ir conmigo Y me digas el por qué Hoy me siento vacío Te pido instrucciones Prometo seguir Hace que tropecé Y me fracturé el codo Significa que el tú será Más grandioso trato De explicar la fe que se ha ido Después de un rato Parece una queja No te marcho Ya puedo estar contigo Dices que estoy bien ¿Y por qué mal me siento? De alguna manera El mundo funciona Pero para mí no funciona Si doctor esto está bien Este año bueno No soy